Mi amor, yo sé que tú me crees. Ya basta y no te atrevas a tocarme. Y a ti te advertí que si te volvías a acercar a él, te sacaba los ojos. ¡Zorra! ¡Maldita! ¡Maldita tanto! Solo una perra malnacida como tú se ofrece a un hombre que no es suyo.